hola como están estamos acá otra vez en alguien sin final elito algo así no me acuerdo como se llama pero tengo un plan una cosa que me parece alucinante mostré esta misión en intensa podríamos ser la estándar pero vamos a ser intensa ok ya está mucho más difícil voy a ir sola sin otros jugadores pero voy a ver una tarjeta especial voy con dos robots y además gracias gracias y además voy a ir con una tarjeta que me dan más robots voy con dos robots y con un ejército de robots lo que tengo que encontrar en la tarjeta no me digas que no está acá está respaldos sintéticos no se puede usar en esta misión maldita sea en donde se puede usar esta misión no se puede usar en la misión uno de gigantes en la tierra que íbamos entonces por otra misión abandonarla vamos a entrar por la misión 2 contacto intenso unirse la cola respaldo sintético acá está respaldo sintético y vamos a poner las full torretas no tengo muchas torretas pero bueno no importa no ponernos estos de fuego y acá vamos a poner estas que son normales tenemos 6 torretas además las torretas que encontramos por ahí más respaldo sintético más dos sintéticos más esta se llama el ejército de los sintéticos versus alguien vamos a ver cómo nos va pero que no me iría somos un ejército no podemos fallar aunque sea la misión un poquito difícil no creo que vayamos a fallar un momento acá tengo unas cositas que me he olvidado hoy pero quiero quiero esto me va a quedar chiquitito ya vámonos estoy con esta arma esta como la pueden ver es un lanzamisiles es una alarma más poderosa que hay en el juego y esta escopeta ahora yo le puedo hacer daño a mis compañeros miren su vida acá arriba a la izquierda es así tengo que tener cuidadito o pasos está curando que el compañerín hay que investigar todo bien no quiero que me me atrape un malián acuérdense que parecen más sintéticos como esos son compañeros nuestros ahí vienen aliens dios mío pero no te atravieses esto es rojo creo que no hay más no hay más me entera la cosa se pone intensa no quiero gastar mis balas todavía no te preocupes amigo te la rescato oh muñoso la sangre se hace hay que acordarnos si no encontramos un tesoro por ahí el tesoro cuando estás cerca suenas así que no hay nada estoy segura de eso escucho aliens atrás muchachos para atrás para atrás para atrás regresen son muchos hay me parece haber algo por atrás me quedan balas me quedan todavía suficientes balas cúrate cúrate compañero qué espanto son estos alienígenas justo ayer estaba viendo bastantes películas de alien estos son nuestros casi le disparo pero no pasa nada si le disparo no son mira acá hay un desgraciado mira no son así es que le dan la cabezota bien ahí está sonando suena para el lado derecho así que acá debe estar el tesoro esto nos va a dar torreta seguramente o algo especial que nos va a salir por la batalla sí no dio este minas cinco minas no sé qué cosa fósforo creo vienen aliens por atrás viene creo sí se están peleando con los con los sintéticos aliados no me fío aún no uso mi lanza granada ¿sabes? y qué susto me dieron hijos de su madre yo dije quién es ese ese montón de gente que vino yo dije yo pasen 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 ataquen ataque ejército vamos vamos muchachos no se queden atrás pasen 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 hijos pasen 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 hijos yo sé estos robots también dan miedito acá podemos ser ay no me metes toma Mi ejército está funcionando correctamente Prepárense para la batalla Por supuesto que me van a preparar para la batalla Ya se están destruyendo mis robots Voy a esperar un poco más A que vuelvan a reaparecer, creo Aún prácticamente no me han tocado Así que eso es bueno Cuando active esto Van a venir los alienígenas Un poco de balas, se las cogí Me cae una de estas cajas, no hay otra más por ahí Ahí están los robots, vamos Aparecieron los apoyos ¿Ya está? Sí, ya vienen Vamos ejército Mejército robótico No sé quién me da más miedo ¿Los senos? ¿O los robots? En cualquier momento va a venir uno de los gigantes No Nos quedamos solos Vienen por atrás, por la espalda Muchos Yo sé que es un poco excesivo usar esta arma ahorita Pero Tengo miedo Ah Eso pega mucho Esos se aguantan mucho Pero mi arma también pega mucho Muy duro Ahí vienen los refuerzos Estos refuerzos son meos Tontos No tienen armas de rango Pero bueno Es un poco caótico Lo sé, pero Ahí acribí en ese monstruo Vino un warrior Vamos Pero no me disparen por atrás Salvajes Acuérdense que están Lo más difícil Ayó Ayó Oh, santo Dios Qué tensión No voy a gastar ni una torreta Javier Creo que me voy a curiar de una vez Cúrenme, muchachos Voy a coger la cura Vámonos ¿Se me da permiso? Ah Escucho un Un escondido por ahí ¿Dónde está el escondido? Hay un campero por ahí ¿Lo he escuchado? Escuchan como un ¡Aaah! ¿Qué es así? ¿Ves? ¿Qué es verdad? Dice Ahí está Mira el víbor Bien Bien Dios mío Ahí es Vamos avanzando Esta escopeta es Lo máximo La verdad Mira qué bonito Sobre todo el paisaje Excelente Este juego está muy bien Lo malo es que los servidores Ya están un poco abandonados Muy poca gente lo juega Anda tú primero Campeón Yo a estos acá que vienen Que no son los míos míos Como este No les puedo hacer daño yo Si les disparo no les hago No No Reunirnos en la puerta de salida Reunidos Bueno A ver Esta salida está por allá Suenan aliens que vienen Gracias amigo Amigo sintético ¡No tío! Mi nombre es químico Vete la expulsa Para que los haga tropezar No 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 Sintético Ayúdenme Ayúdenme Perros De mierda Oh santo dios Me hizo daño No Volvió Qué tensión Qué tensión Me quedan solamente Seis Seis misiles Creo que tal vez Se había traído otra arma O la torreta Hubiera sido Mejor ejército Tal vez en otra oportunidad Lo haga El torretero También está muy bueno Pones una torreta Y te olvides Ay perdón Es que no sé en qué No veo Los Los aliados Ya no vienen Esos no son nuestros Aunque me cubría Con control Ellos son míos Bien O sea Queremos Sintéticos Enemigos Sintéticos Aliados Mis sintéticos Propios Más Los aliens Esto va a ser Una guerra total Dios mío Dios mío La guerra total Interesantísima Lo malo que me estoy quedando Yo es sin munición Ahí hay munición Justo Acá se pelean Sintéticos Versus Aliens Y nuestros sintéticos Aliados Y mis sintéticos Propios Esto es una locura Es una matanza Total Bomba Ahí parece que hay otro Sintético más No sé Ay No quería hacer eso Ya lo mataron Voy a coger más munición Hace mucho Uy Me rasparo Unas cuantas balas Este fue el último Sintético Enemigo Momentico Que me voy a fumar Un cigarrito Voy a Cerrar un segundo La cámara Dejame prender El pucho Maldita Cucaracha Vámonos Estos son míos Acá tienen uno Bugueadazo Eso Eso Dale Dale Mira que bien Pelean Mis aliados Este es francotirador Esos son poderosos Este Qué genial Yo me olvido De este juego Hace tiempo Que no lo jugaba Hombre Mira ahí están Los ¿Cómo se llaman esos? Los ingenieros Alucinante Alucinante ¿Vienen? Sí Vienen Vale Opale Aguantan muchísimo Estos Voy a moverte Hijo Pumat Pumat Es decir No sé Qué significa Juan Swormes Enjambre Hoy Este Se me coló Hay un escupidor Ahí al fondo Ahí cayó Vámonos Sónfense Ay perdón Parió Uno mío No Me atraparon Eso gracias El escupitajo De ácido Ay Qué terror No se están Corralando No hay mejor Defensiva Que la ofensiva Mira cómo Lo están agarrando A palazos Dios Lo agarran A palos Ahora sí Estoy un poquito Bajetona de vida Van a reventar Los robots De atrás Te estaba esperando Señor No Sí me dio Me dio un rasguño Escucho Escucho Que se acercan Están adelante Están adelante ¡Ay Dios mío! Ya me había olvidado De esta parte ¡Uf! ¿Vayan a ver los míos? Bien Lo bueno de esta arma Que tengo yo Es que hace un daño En área Brutal Pero hay un francotirador Ahí desgraciado Me voy a morir La concha de la lora Necesitamos refuerzos Y ahora Con un poco de paciencia Se puede todo Todavía no voy a curar Que me ayudan Por último ¿Está limpio? ¿Está limpio? Estos son míos ¿No? Estos son míos Bien Está limpio Oye yo creo que ahora Sí me voy a curar Bien Vamos al 100% Para atrás ¡Ay! ¡Cole! 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 Estar mal Pega mucho Esos robots Me aguantarían Un montón de balas Ya llegaron Nuestros refuerzos También Pueden moverte Compañero Alfa No quiero meterte Un misilazo Que me haga daño A mí también Opa Necesito munición Bueno no necesito tanto Pero sí Por si acaso No voy a prevenir No voy a prevenir Que lamentar Más aprovecho Para volver a poner La camaruncha Ya ¿Cómo se bailaba? ¿Cómo se bailaba? Ya me olvidé Como se bailaba Siempre bailaba Antes ¿Este es mío? Esto tiene que ser mío ¿No? Sí son míos Yo no sé ¿Quién? ¿Quién? Vienen más Esta es la guerra Ahí fallé Ahí volvió a fallar Ahí se le dio No Alienígenas Mergales Dame una de estas Gracias Y esto Cuando me den Un tiempo Para poder Armar la base Exacto Eso es lo que Debe ser Bien Llevo el momento De poner torretas Por todos lados ¿Cómo era? Once Voy a poner Unas cuantas acá Voy a poner Otra acá Acá Otra más acá Otra acá Y acá Otro poco más Y acá Vamos a poner Esta Ahí está Una acá Por si es que Llegan a entrar Una acá Por el mismo motivo Por el mismo motivo Ahí Ahí Ahora vamos a poner Un montón de minas Aquí Aquí Está acá Estas minas Solamente le hacen daño A los Enemigos No nosotros Esta es nuestra zona De seguridad Vamos a poner Vamos a poner Esta estática Que los va a ralentizar Y acá Que están las torretas Más débiles Vamos a poner Las minas Más fuertes Para tenerlo Más o menos Equilibrado Por acá Van a salir Muchos Tenemos uno Aquí De fósforo Otra acá Otra Mira más acá Y me queda Algo más Munición Listo Estamos preparados Totalmente Creo que acabo De apagarla Tenemos nuestro ejército Somos unos cuantos Somos un Dos Tres Cuatro Cinco por ahora Nada más Cinco nada más Ojito Después vendrán Más aliados Nuestros Obviamente Ahí vienen Los sintéticos Sniper Un acotirador Ay no veo Ni michi Porque Oh Una Estos son nuestros Si son nuestros Menos mal Que yo no sé Quien es mío Quien no es mío Bien ahí Me radiquen Me radiquen Chochos Movil uno para el otro BANG Ahí caen con mucu carachas hombre esto están pasando por acá estoy con la simulación y los grandes te ayudo y eres enemigo ya me di cuenta el sniper, se me cae un sniper suave esta torreta casi ha sido reventada bien, ahí se matan entre ellos mismos mate al sniper estos son aliados, vamos a recargar otra vez apotente la misión ay no, viene un gorila no quiero ir a gorila joder, no vamos a poder dale focus, ese cayó cae un por el otro, por el otro, por el otro ya puedes pelear cayó, bien no sé quién está gritando fuera en la calle me curó, dijo que me iba a curar y... ¿qué me falta? yo lo logré, ¿no? ¿o todavía? no lo logré ni Michi falta este estúpido ya, abrió la puerta buen trabajo muchachos, te recibo una bala ya forró muy bien, se aguantó muy duro eso es gracias necesito tu paga pobrecito, ya me dio pena después les doy su medalla a cada uno bueno, lo voy dejando por acá la misión fue un éxito, vamos a ver cuánto hicimos de daño y todo eso a ver, a ver a ver cómo salió tiene recompensa porque usé una tarjeta de respaldo fui yo sola me dieron sin una reputación 880 créditos una... ¿qué es esto? no sé qué es esto y bueno no está nada mal yo estoy en el 72 solamente yo estoy en el nivel 100 ojito bueno, ahora se lo dejo por acá y nos vemos en el siguiente cuídense, chao